Ya llevo tres días tomando y llorando tu orgullo y olvido Y hoy vengo a rogarte que olvides ya todo lo que ha sucedido Si tú bien lo sabes que me ando muriendo porque eres así Olvida las lágrimas tuyas y mías y sé para mí Tú, orgullosa y bonita Yo tan celoso y rebelde Tú esperando la cita Yo que me muero por verte Yo siempre hice alarde de ser presumido y saber aguantar En cambio contigo soy solo un cobarde que sabe llorar Y no adiante que seas celosa, así me gustas Tú, orgullosa y bonita Yo tan celoso y rebelde Tú esperando la cita Yo que me muero por verte Yo siempre hice alarde de ser presumido y saber aguantar En cambio contigo soy solo un cobarde que sabe llorar Yo que me muero por verte Yo que me muero por verte Gracias por ver el video.